Hola chicas, el Dino... El video de hoy se trata de Cómo hacernos el delineado Muchas tienen... Tienen... No Tenemos Problemas haciéndonos el delineado Yo todavía tengo problemas haciéndome el delineado Sí Y bueno, les quiero enseñar Algunas de las diferentes formas Que se pueden hacer el delineado Algunos diferentes productos Que quizás sean más fácil Para unas que para otras So Yo les voy a enseñar Cómo yo me lo hago Nada Les voy a enseñar Cuatro productos diferentes Cinco productos diferentes Que pueden utilizar En diferentes formatos Y todo Para obtener un delineado El primero pues Es el típico Y creo que yo debería de ver Buscar... O sí No estimo El delineador en líquido Es uno de los Métodos más fáciles Pero que cualquier cosa puede dañarte el maquillaje So Me empleo Tengo este de ELF Es líquido Y es en este formato Uy En este formato Ah Qué cosa Es en ese formato Puede ser preciso Es preciso Super negro también También está en este formato Que es como Un formato Como de De brocha Es líquido también Pero es como Más brocha A ver Ah A ver si Como que es más Es más Flexible Ah Puedes hacer la línea Lo más finita que quieras O la más Gruesa que quieras Ah También está en el formato De como si fuera un marcador Que es así Y para ser sincera Prefiero este formato Mejor que cualquier otro Se me hace más fácil Yo tiemblo mucho mi mano Yo no tengo un pulso Super espectacular So con esto Y de esta manera O este método Pues no se me arruina El delineador También tenemos El delineador Así De estos de lápices Normales Pero a mí No me gusta En lo personal Porque quedan Súper gruesos Y Pues no Pues no Es algo que Como que yo uso Y Espera un momento Ok También tenemos El formato En crema Normal Esto lo pueden conseguir En cualquier marca O tenemos O tenemos El formato En gel Diferencia En formato En gel Y formato En crema Y se ve A lengua Este más brilloso Que este Este más mate Lo estoy diciendo Porque estos son Los dos Unicos Gel Y crema Que tengo Y esta es la diferencia Que yo lo veo Para estos dos Tipos De De delineadores Hay tres tipos De pinceles Que pueden utilizar Para Pues crear Un delineado Tienen el típico Pincel Que es De Derecho No miren mis uñas Por favor El normal Tienen El que es Angular Así O tienen El angle brush Que yo prefiero Este Que estos dos Que están acá Y yo le voy a hacer Una muestra Pues le he abierto Que yo no soy Ninguna profesional Maquillista Ni nada Esto es algo Que pues uno Yo aprendido Durante los años De hacerme Maquillaje Nada Voy a empezar Con este Que es el que tiene La brochita Ah Otra cosa Antes de empezar Ah Si se te daña El maquillaje Por ejemplo No sé Este Ah Como te puedo decir Como se te va Sale O se te lo hace Más grueso Que se yo Siempre puedes utilizar Pues un Q-tip O un Cotonete Y te lo puedes Limpiar así Puedes utilizar Un wipey O puedes utilizar Esto que salió Nuevo Bueno Nuevo para mi El 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 Makeup remover pan Que es como Una pluma Un marcador Literalmente Pues remueve El maquillaje Vamos a ver Si me remueve Algo aquí Remueve Remueve El maquillaje Obviamente Que como que no va a ser El mejor trabajo del mundo Vas a tener que limpiárselo Con algo más Pero pues Pues nada Voy a empezar Y el delineador Pues uno solo hace Al gusto de uno Yo voy a mostrarles Como yo lo hago Claro está Y dicho que le dije Que no soy ninguna Pro Y como pueden ver Yo empiezo a hacerme Delineado Donde termina Mi ojo Y bueno El El grosor Del delineado O el Algor Del rabito Como le dicen Es al gusto Tuyo Si tú lo quieres Hacer Corto Lo puedes hacer Corto Como también Lo puedes hacer Largo Y De la manera Que yo encuentro Fácil Para mi Es Que siempre Me pongo un dedo Haciendo presión En mi cara Y Le hago así Y si lo encuentro Corto Pues hago La línea Más arriba Y lo voy Extendiendo Pero El punto De poner el dedo En la cara Es como Para precisión Para Para que no Estés temblando Y te quede El delineado Bien Entonces Entonces Tú siempre Quieres Que cuando Te estás Haciendo Un delineado Que aquí Al empezar El ojo El delineado Sea super Fino ¿Por qué? Porque se va A ver Mucho Mejor Esa es Mi opinión Personal Bueno Así que yo lo hago Con el Con el delineador Líquido Con el delineador En crema Siempre Trato de mojar El pincel Y La única razón Porque yo mojo El pincel O lo trato De limpiar Antes de utilizarlo No es Solo para Pues tener Un pincel Limpio Si no Cuando tú mojas El pincel Y lo vas A Lo vas a utilizar Con un delineador En crema Cuando está mojado El delineador El pincel Está super Finito Y eso es lo que Tú quieres Que el pincel Sea finito Mira Mira Ven Este no es No es tan Tan oscuro No sé si se está Logrando ver Y este es más fácil Para Para una persona Que esté empezando A esto de De hacerse delineado Que se yo Pues la mejor opción Es irte con Con un delineador En crema Tiene más precisión Al momento De la aplicación Ahí está Bien Es todo De El gusto De la persona De De como tú los quieras Yo en lo personal Prefiero más este Que este Pero No sé No En realidad Pues no sé Si es que El delineador Este En crema Está dañado Y está seco Pero es que la pigmentación Pues como que No es la No es la que yo Quisiera Pero En sí Siempre recomiendo Que si eres una Persona que estás Empezando a hacerlo Siempre 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 Puedes Optar Por ponerte Un tape Ahí mismo Así tiene pues Más precisión A la hora de hacer El rabito Y del alcohol Que quieres Que tenga Pues el rabito Como les dije Siempre Pueden Usar Un cotonete Un q-tip O un wipe Mojado O Si se le hace Más fácil Pues usen Un delineador En crema Pues así No se le hace Mucho Reguero Y pues no Eches a perder Tu maquillaje Espero que este video Haya sido De la Que haya sido Productivo Diría yo Para aquellos De ustedes Que no puedan Hacerse Este El delineador Así Con facilidad Saben que si quieren Otro tipo De video Que sea así Que les estoy enseñando One on one Déjenme saber Yo voy a estar Haciendo De estos videos Como por ejemplo Como hacerse El contorno Ponerse El rubor Como difuminar La sombra Bien Etcétera Eso viene Ella mismita Creo que voy a ser Una serie De eso Y nada Saben que si quieren Que hagan un video De alguna cosa Que quieren aprender Y quieren que lo hagan Como hice este Solo déjenmelo saber En la cajita de información Y si no te has suscrito Te invito a que lo hagas Y si lo hiciste Muchísimas gracias Por el apoyo Y nada Saluditos A todas las que Se han suscrito Y a mis viejitas también Las quiero un montón Y las voy a ver En un próximo video Bye Chau Chau